¿Cómo estás? Un viejo proverbio dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Pero el hombre de esta historia ignoraba esta verdad. Una noche de invierno, él estaba borracho y manejando muy rápido por una ruta en New Jersey, cuando repentinamente, llegó con un bache y chocó contra un puente. Terminó en el barro y agua salada de la playa. Fue expulsado del automóvil, pero no podía caminar. Allí estaba, empapado por el agua helada. Se arrastró y logró llegar hasta la ruta. Allí estaba, mientras el viento helado de diciembre le congelaba la ropa. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Pare! ¡Pare! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es que tu automóvil llegó hasta allá? ¡El vehículo no importa! ¡Lévame a un hospital! ¿Para meterme en problemas con la policía? ¡No, señor! Tú no fuiste el que chocó. Yo lo hice. Es cierto. Y tú me estás pidiendo abandonar el lugar de los hechos. Me van a encarcelar por eso. ¡Por favor! Déjame meterme en el automóvil. Tengo demasiado frío. ¡No! ¡No te metas en mi automóvil! ¡No te puedo llevar a ninguna parte! ¿Qué te sucede? ¡Necesito ayuda! Estoy yendo a Atlantic City. Cuando llegue, te enviaré ayuda. Para ese entonces ya habré muerto. Está haciendo demasiado frío aquí. Aquí tienes un abrigo. Te lo pondré encima como una manta. ¡No necesito una manta! ¡Necesito un hospital! Tendrás la ayuda que necesitas. Tan pronto llegue a la ciudad, enviaré una ambulancia. Siendo luz a un mundo en oscuridad, esto es Desencadenados. Con historias verídicas producidas en Chicago por la misión Pacific Garden. Los vagabundos son tratados con respeto y amor al llegar a la misión. Todos en la misión creen que una transformación es posible. Por eso, sobre todas las cosas, se les habla del pan de vida. Aquellos que aceptan este regalo encuentran nueva vida. Y eso es lo que este programa celebra. Ahora, siendo difundido a todo el mundo, aquí está el programa número 2964 de la serie Desencadenados. El programa que hace que te examines y pienses. Gracias a Dios, gracias a Dios, estoy muriendo. Aguanta amigo, vamos a llevarte al hospital. No te muevas, ¿estás bien? No puedo. Me estoy congelando. Enseguida estarás bien calentito. Estás cubierto de barro congelado. Es como una armadura. Vamos a meterte en la ambulancia y a ajustarte bien. ¿Listo? Uno, dos, tres, arriba. Está demasiado drogado para entender que se está muriendo congelado. Pero viendo cómo quedó el vehículo, tuvo suerte de haber sobrevivido. Esa fue una noche horrible para el hombre de nuestra historia. Pero está con vida. Cuando todo esto sucedió, él era parte de la armada y estaba conduciendo el automóvil de un amigo. Para la mayoría de las personas, haber estado tan cerca de la muerte hubiera sido suficiente para que jamás volviera a beber. Pero para él, no. Oiremos la historia de Alex Thompson. Cómo su corazón, mente y vida fueron desencadenados. La primera vez que me emborraché tenía 14 años. Fue en la víspera de Año Nuevo. En esa época, el alcohol abundaba. Lo único que dijeron mis padres fue, ¿no crees que estás empezando muy joven? Mi madre siempre guardaba una botella de whisky en su armario y cuando tenía 16 años, me la tomé entera. En la secundaria, jugaba fútbol americano y me emborrachaba cada vez que podía. En mi último año, ya no me dejaron jugar debido a las bajas calificaciones, así que dejé el secundario y me uní a la armada. Después del entrenamiento inicial, me enviaron a la zona del Canal de Panamá. Allí comencé a levantar pesas. Me uní al equipo de boxeo y me enorgullecía a mi fuerza, pero la mayoría de mis peleas eran fuera del ring. No me divertía si no estaba borracho. Y cuando estaba borracho, siempre me metía en problemas. ¡Hey, amigo! ¿Qué te sucedió? Uno de los policías me dio una golpiza. Eso te enseñará a no emborracharte y hacer lío. Me sorprendió. Él era más rápido con ese garrote que yo con mis puños. ¿Te habías metido ya en una pelea? No, solo estaba tirando botellas vacías en los techos. Él vino y quise darle un golpe, cuando de repente me desmayé. Pero se supone que tus peleas deben ser en el ring. Sí, pero la mayoría de mis oponentes están en las calles. O en los bares. ¿Te tuvieron que coser? Sí. Y también hicieron radiografías para ver si tenía coágulos de sangre. Ah, seguro que esta vez sí te has metido en líos. Problemas es mi segundo nombre. Sí que lo es. Eres peligroso. No saldría a tomar tragos contigo. No me lo pidas nunca. Eso fue rutinario para mí. Beber y pelear. Estuve 18 meses en Panamá y luego me transfirieron a Atlantic City. Allí fue donde pedí prestado el automóvil de un amigo. Y se lo hice pedazos esa noche fría en diciembre. La ambulancia me llevó a un hospital en Atlantic City, pero al día siguiente me transfirieron al hospital de la Armada. Un oficial, a quien le caía bien, vino a visitarme. Hablé con Tom. Su seguro se va a hacer cargo del automóvil. Tú solamente debes hacerte cargo de los primeros 100 dólares, que es su franquicia. Eso es bueno. Odiaría tener que pagar el precio total después de ver cómo quedó. Lo vi cuando estaba tirado allí, en el barrio. Lo sacaron esta mañana. Había algo raro. Todas las puertas estaban bien cerradas. ¿Cómo saliste disparado del automóvil? No tengo idea. Tal vez la marea cerró la puerta. No importa. Fuera lo que fuera, eres un hombre afortunado. El médico dice que es verdaderamente un milagro que alguien sobreviviera a ese accidente. El auto no sirve para nada. Y yo no tengo ni un hueso roto. Incluso podrías volver a la acción mañana. No podré. Me duele cada músculo en mi cuerpo. Se me congeló la ropa que tenía puesta, ¿sabe? La desmenuzaron para poder sacármela de encima. Sí. Así me dijeron. Mira, le hablé al capitán de ti. Ya que nadie ha salido herido, será más leve el asunto. Estabas borracho nuevamente, ¿no es así? Claro. Pero nunca más. De ahora en adelante, no habrá más alcohol. Todo borracho sabe cómo hacer promesas de que va a dejar el alcohol de una vez por todas. El poder cumplir esas promesas es otra historia. Pude estar sobrio durante varios meses. Después me emborraché y golpeé mal a otro hombre. La policía me estuvo persiguiendo por un tiempo hasta que me encontraron. Al día siguiente, el juez me dio 90 días de cárcel o debía pagar 110 dólares. Así que llamé a mi madre y ella me envió el dinero. Me entregaron a la armada y una vez más el oficial me ayudó. Thompson, esta mañana el capitán y yo hablamos media hora cerca de ti. Le dije que tu tiempo con nosotros está por terminar. Pensé que así podía convencerte de que te alejaras de la bebida, por lo menos hasta que te den de baja. ¿Crees que puedes hacer eso? Prometo no beber hasta salir de la armada. Y lo digo en serio. Tengo miedo. Y deberías tenerlo. Cuando estoy sobrio, no tengo problemas. Pero cuando bebo, siempre termino peleando. Y el otro es el que sale lastimado. ¿Sabes? Si tan solo una vez te metieras con alguien que te diera una buena paliza, tal vez entonces cambiarías de una vez por todas. Tal vez. Pero tengo miedo que un día de estos termine matando a alguien. Thompson, puede que creas que estoy loco, pero ¿por qué no vas a hablar con el capellán? ¿Con cuál? ¿Qué diferencia hay? Un capellán es un capellán. Y bueno, capellán, esa es mi historia. Me preocupa. Estando sobrio, jamás lastimo a nadie. Pero cuando estoy borracho, siempre termino peleando. ¿Tus padres te llevaron alguna vez a la iglesia? Sí, mi padre siempre. Pero mi madre nunca va a la iglesia. ¿Alguna vez has participado de los cultos estando aquí en la armada? No. Creo que solo hay una cosa que podemos hacer. ¿Sí? ¿Y qué es? Creo que debes tomar el juramento. ¿De qué se trata eso? Yo saco una Biblia y tú pones tu mano sobre la Biblia jurando que no volverás a beber por un año. ¿Y funciona? Para algunos sí. Vale la pena intentarlo. Ok. Si usted lo dice, lo haré. ¿Dónde está la Biblia? La última vez que la vi estaba justo aquí. Veamos, veamos. Aquí está. Está bien, Thompson. Pon tu mano izquierda aquí. Luego alza tu mano derecha y repite después de mí. Fui fiel al juramento porque pronto me darían la baja en la armada. Solo faltaban tres meses. Fui a casa, conseguí un empleo y trabajé duro. Seguí estando sobrio aunque mis compañeros de trabajo me rogaban que les acompañara a beber después del trabajo. Seguía negándome a hacerlo y les expliqué el por qué, hasta que un día cedí a la prisión. Esa noche me arrastraron hasta mi casa porque estaba súper borracho. La mañana siguiente mis pantalones se habían gastado a la altura de las rodillas y mis zapatos estaban raspados por encima ya que literalmente me arrastraron por la calle para llevarme a mi casa. Después de eso, me vi como nunca antes lo había hecho. Perdí mi licencia de conducir por un año entero, así que me mudé a Florida. De allí tomé un vuelo a Alaska y trabajé en varios empleos, pero el cambiar de lugar geográfico tampoco sirvió como cura. Tiempo después, conocí y comencé a salir con Eileen. Mi familia es de Escocia también, Alex. Mi padre es el gerente de una compañía en el pueblo. ¿En serio? La mayoría de mis hermanos trabajan allí. Es trabajo duro. Demasiado duro para mí. Por eso acepté el trabajo de oficina. Me alegro que lo hayas hecho, porque si no, no nos hubiéramos conocido. Eres tierno. Nunca antes me habían llamado tierno. Es porque no te conocen. Soy un peleador y no me aguanto ninguna broma. Yo creo que ladras más fuerte de lo que muerdes, Alex. Solo debes sentar cabeza y echar raíces. Sí, puede que tengas razón. Tal vez eso es lo que necesito. Nos casamos en agosto de 1957. Tenía 27 años. Ya era hora de que madurara. Pero no lo hice. Creo que ella creyó que yo cambiaría una vez que estuviésemos casados. Pero el matrimonio no fue la solución. Yo era un borracho sin esperanza. En un instante, oiremos de cuál fue el camino que sí funcionó para Alex. Durante años, hemos publicado una variedad de testimonios en Desencadenados que tratan una variedad de temas como alcoholismo, abuso de drogas, crimen y lo oculto. A todos nos gusta oír historias verídicas y cada testimonio en Desencadenados es justamente eso. Y ahora está disponible en formato de librito. Nos encantaría enviarte uno. Así que escríbenos y pide tu copia gratuita. Puedes hallar una lista completa de títulos en nuestro sitio web www.anshackle.org Nuestra dirección es Pacific Garden Mission 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607 Nuestro correo electrónico es anshackle.org Un año después de casarnos, nació nuestro primer hijo. Cuando me despidieron de la fábrica de aviones, fui a trabajar con el padre de mi esposa. Era trabajo duro. Pero yo también era duro y podía hacerlo y bebía para probarles que yo era más fuerte. Mi problema con la bebida empezó a interferir con mi trabajo. Perdía tiempo y no trabajaba. Después de tres años, mi esposa cada vez estaba más desesperada. Alex, no puedes quedarte otra vez en casa. Por favor, levántate y ve a trabajar. No me grites. No grites. No te estoy gritando. O digamos que no te gritaría si es que prestaras atención cuando te hablo en volumen de voz normal. Tráeme la botella que está en la cocina. Olvídalo. Te la tomaste casi toda cuando llegaste anoche. Está bien. Está bien. Tráeme lo que quedó. Lo último que necesitas es más whisky. En este momento es lo único que necesito. Un buen trago me pondrá de pie para que pueda ir a trabajar. Si no, me quedaré aquí y me vendrán los temblores. ¿No crees que nuestro hijo ya tiene edad para entender que algo está mal con su padre? Adelante. Usa a mi hijo como un arma en mi contra. Eso es una esposa molesta. Así que soy molesta. Si verdaderamente fuese molesta, todo el día oirías que me quejo de ti. ¿Me la vas a traer o no? No, no lo haré. Entonces la tendré que traer yo misma. Alex Thompson. Creo que ya es hora de que te encargues de hacer tus cosas por ti mismo. ¿Qué quieres decir con eso? Ya me cansé de esto. Me voy y me voy a llevar a nuestro hijo. Así que la nena de mami se va a su casita otra vez. No soy una nenita. Pero no soy tu niña tampoco. ¡Ya no! Ella se fue. Y yo me convencí de que no me importaba. Para probar que no me importaba, a toda hora andaba borracho. En una ocasión, fueron tres días seguidos. Al tercer día, algunas cosas muy extrañas empezaron a suceder en mi mente. Eres un peligro, Thompson. ¡Peligroso! Ya no voy a estar a tu lado. De ahora en adelante, estarás solo. Si tan solo una vez te metieras con alguien que te diera una buena paliza, tal vez entonces cambiarías de una vez por todas. ¡Cállense! ¡Todos ustedes cállense! ¡Aléjense de mí! ¡Por favor, cállense! Una horrible sensación de que este era mi final, se apoderó de mí continuamente después de eso. Lloraba. De repente estaba bien y después estaba sumido en depresión al punto de que me quería suicidar. En esa desesperación, clamé al Señor. Dios, por favor, ¡no voy a ayudar! Dios, por favor, ¡oyeme! Necesito que me ayudes. Ya no soporto más. Me estoy volviendo loco. Hasta creo que me estoy muriendo. Por favor, por favor, ayúdame Ahí voy, no cuelgues, no cuelgues Hola, hola Alex, soy yo Eileen, no me olvidaste después de todo No se te oye bien, ¿cómo estás? Estoy asustado, Eileen, tengo miedo de mi futuro ¿Quieres que regrese a casa? Claro que quiero que regreses a casa Si accedes a ir a un centro de rehabilitación, volveré a casa Iré, iré, dime cuándo y dónde He hablado con uno, pero quieren que tú mismo te comuniques con ellos ¿Y qué les digo? Que necesitas ayuda, eso es todo Solo diles que necesitas ayuda y que quieres que te ayuden Llamé y enseguida vino un hombre a casa Me contó cómo el programa le había ayudado a vivir en sobriedad Y que lo mismo era posible para mí Con la ayuda de ellos, pude estar sobrio Alex, me llevaré a George a la escuela dominical y nos quedaremos al culto ¿Te gustaría venir con nosotros? Supongo que sí podría ir, pero ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Mírame, estoy sobrio de verdad No tengo resaca, no he bebido ¿Qué más podría pedir? Nueva vida en Cristo, vida eterna ¿Y eso? ¿Quién sabe lo que significa? Jesús dijo Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente ¿Y cómo es que sabes tanto sobre estas cosas? Cuando era joven, iba a campamentos y allí fui salva ¿Por qué nunca antes me lo habías dicho? Alex, me daba vergüenza decirlo porque no vivía para el Señor cuando nos conocimos Ahora sé lo mal que estuve y me arrepiento de todo Debo volver a vivir una relación íntima con Dios Y llevar a nuestro hijo a la iglesia ¿Por qué no vienes con nosotros? Está bien Uno de estos días iré Eileen comenzó a llevar a nuestro hijo a la iglesia en forma constante Así que decidí acompañarles de vez en cuando Un domingo, estaba pintando la cerca cuando el pastor llegó a visitarnos No quiero interrumpir tu trabajo, Alex Si no le importa, sigo pintando No quiero que se seque la pintura en el pincel Sabes, las almas se secan si no tienen el agua de vida ¿Y eso qué significa? La palabra de Dios es el agua de vida, Alex Ah Eileen me ha dicho que tu abuelo llegó desde Escocia Sí, así es Y que él recibió a Cristo luego de oír a un predicador que estaba parado en una esquina Es cierto Él me contó muchas historias bíblicas cuando era pequeño Cuánto amaba a ese viejo ¿Y por qué no recibes la salvación tú también, Alex? No lo sé No sé por qué no lo hago Sabes que Dios te ama, ¿verdad? Sí, evidentemente es así Y aún estoy con vida Cuando debería haber muerto hace mucho Quiero decirte lo que la Biblia dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande su fidelidad Eso suena bien Espero verte en la iglesia la semana que viene, Alex No crean que por sus buenas obras podrán pasar de esta vida a la presencia de Dios Dios sabe quién eres verdaderamente Y un día estarás ante Él Para que Él dé su veredicto Ecclesiastes capítulo 12 Versículo 14 dice Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala ¿Cómo es que uno puede estar a cuenta con las cosas malas que ha hecho? La respuesta es Porque la Biblia es la palabra de Dios Y dice que la paga del pecado es la muerte Es por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo Para pagar la pena que te correspondía a ti Él murió en la cruz para que en Él fueses justificado Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús ¿Ves mi amigo? La salvación es un regalo de Dios No es algo que puedas merecer Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Lo único que puedes hacer Es agradecerle a Dios por su don inefable Arrepiéntete de tus pecados Y así obtendrás el maravilloso regalo de la salvación Ese mensaje me trajo una profunda convicción Y ahí empezó en mí una lucha interna Fui a la iglesia por mi cuenta un domingo A la misma iglesia en la que nos habíamos casado Me sentí solo Como si no hubiese nadie Oí que Dios me decía al corazón Que estaba allí por una razón Quebrantado por mi vida de pecado Me arrepentí ante Dios Entregué mi vida a Jesucristo Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Llenó mi corazón para siempre Me convertí en un predicador Como lo fue mi abuelo ¿De quién era esta vieja Biblia, Alex? Me parece que era de mi abuelo Sí que le dio un buen uso Está muy gastada Mi abuelo la leía todos los días Mira esto En el margen Esa es la letra de mi abuelo ¿Puedes leer lo que dice? Tiene mi fecha de nacimiento y dice Yo, Alexander McFadden Este día Dediqué la vida de mi nieto Alexander Nacido hoy Al Señor Jesucristo Eso es precioso Nunca supe eso, Eileen ¿Crees que él tuvo algo que ver Con que yo llegara a creer en Cristo? Sí, lo creo Tú eres evidencia de la fe de tu abuelo ¡Wow! Y de la fidelidad de Dios Nos quedamos en Pensilvania unos años Fui diácono de la iglesia Pero eso estaba a punto de cambiar ¿Qué quiere el pastor que hagas? Que enseñe la Biblia En una nueva iglesia que se está levantando En Bonners Ferry En Idaho ¡Qué honor, Alex! Sí Pero es un trecho largo para hacerlo manejando Son 95 kilómetros de ida solamente ¿Lo vas a hacer? Si eso es lo que el Señor quiere que haga Sí Así que vemos en este pasaje En Levítico capítulo 17 verso 11 Que es la sangre La que hace remisión por los pecados Y es la sangre de Jesucristo La cual él derramó voluntariamente en la cruz Que es la propiciación por nuestros pecados Solo su sangre nos limpia de nuestros pecados Jesucristo, el Hijo de Dios Fue el Cordero de Dios Sacrificándose a sí mismo Por nosotros porque nos amó Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice Y él es la propiciación por nuestros pecados Y no solamente de los nuestros Sino también por los de todo el mundo Hice el viaje en automóvil durante un año Para enseñarles la Biblia Treinta personas profesaron su fe en Cristo Durante ese año Me pidieron que fuera su pastor Pero no tenía paz de Dios Después de un tiempo Un pastor joven Aceptó la propuesta Y yo regresé a nuestra iglesia Cinco años después El pastor se mudó Y me pidieron que sirviera como pastor interino Después de ocho meses Me volvieron a pedir que fuese su pastor Así que esta vez acepté Y durante tres años Estuve pastoreando la iglesia Es hermoso este lugar Alex Sí, la verdad que lo es Pero el manejar un rancho y cuidar del ganado Es trabajo pesado ¿Has pensado en que podíamos aceptar huéspedes? Tipo hostería Tendríamos que hacer algunos cambios Podríamos empezar con algo pequeño como hospedaje Con desayuno incluido Sí, podríamos Mientras que lo que hagamos glorifique al Señor Para empezar Nada de bebidas alcohólicas Podemos poner Biblia en las habitaciones Orar agradeciendo antes de las comidas Y hablar del Señor cada vez que podamos Avísame que necesitas Para poder inaugurar la hostería Yo me encargo del arreglo en la parte exterior Podríamos hacer un fogón Y contar historias bíblicas de noche O que sea ese un tiempo de testimonio A la gente le gusta oír testimonios Todos se sorprenden al enterarse Que tuviste un tiempo de vida desenfrenada La hostería creció Y con el correr de los años Tuvimos muchos huéspedes Después Llevábamos a los cazadores al bosque Durante 10 días Y les ayudábamos a hacer campamento Para cazar alces Yo les preparaba todo lo que necesitaban Y les embalaba lo que habían cazado Venía gente famosa Actores, cantantes y políticos Nosotros manteníamos la regla De nada de bebidas alcohólicas Hace 3 años Vendimos el rancho Y nos mudamos a Florida Donde estoy haciendo un ministerio carcelario Y en un geriátrico De esta forma Puedo compartir a más personas de Jesús El que me salvó Querido oyente Dios tiene un plan maravilloso Para tu vida también Todo empieza en la cruz Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él Si quieres recibirle como tu Salvador Haz esta oración ahora Padre celestial Soy pecador Vengo a ti porque creo que Jesús murió por mis pecados Creo que Él resucitó y vive para siempre Sálvame Señor Entra en mi corazón Y hazme como Él En el nombre de Jesús Amén Dinos si has hecho esta oración Para que podamos enviarte material de lectura Que te ayudará en tu nuevo andar en Cristo Si estás fuera de los Estados Unidos Puedes escribirnos a Desencadenados Florida 716-3H Código postal 1005 Buenos Aires, Argentina O también a Desencadenados Arroba Yahoo.com.ar En los Estados Unidos Nuestra dirección es Pacific Garden Mission 1458 South Canal Street Chicago Illinois 60607 Nuestro correo electrónico es Unshackle Arroba PGM Punto Org Y nuestro teléfono 312-492-9410 Y no olvides visitar nuestro sitio web Triple W.unshackle Punto Org Este ha sido el programa número 2964 Acaban de oír la historia real de Alexander Thompson Desencadenados Es producido por la misión Pacific Garden Para mostrar a través de historias verídicas Que si tu vida está vacía Puede ser llenada hasta desbordar Y recuerda Que cuando parece que a nadie le importas A Dios y a nosotros Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!